Una novia que yo tuve a su casa me invitó para celebrar un día que mi memoria quedó Yo no quiero recordarme del fracaso que hubo allí La bebida que brindaban eran vasos de Mavi, eso no es por qué explicar No quedaban de beber, llegó la hora de noche y me invitaron a comer Eso no es por qué explicar, no quedaban de beber Llegó la hora de noche y me invitaron a comer Cazabe con longaniza No, 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 no me aguante que voy deprisa Cazabe con longaniza Para la trupa, para la ruma, no, no me aguante por la camisa Cazabe con longaniza 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 ¡Buenas a vos! ¡No, no, 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 no! Yo no vuelvo más ¡No, no, no! Yo no vuelvo más Pero mira que te digo que no, no, yo no voy pa' allá ¡No, no vuelvo más! Caballero, pero para la rupa buena me ha acabado ¡No, no, no, no! Yo no vuelvo más ¡No, no, no! Yo no vuelvo más Es que esa fiesta te digo que fue un fracaso ¡No, no, 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 no! Más fuerte por el brazo que no voy pa' allá No, no vuelvo a ver